Somos, 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 somos La cooperativa musical de la hoy día Una sangre de Chumbirca Vamos Walter Zúñiga Timoteo Carzones, esto es tu inspiración Vamos López del Palacín, con ganas, con ganas, con ganas ¡Ey! 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 ¡Vamos Lalito Ralo! ¡Sigue! 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 Chumbircas, ciudad de Marigrón, vale para un profundo Aquí está Sonajita, sonajita, sonajita De Chumbircas Como la empresa promotora y producción musical Tesoros del Perusa ¡Claro que sí! Y la corporación discográfica ¡Tanquiro Producciones! Pase y mantas, la de y mantas, rico por aquí Pase y mantas, brazo y mantas, pasa por aquí Mujercas, ven todo ¡Cupircas, ven todo! ¡Tuyendo! ¡Cupircas, ven todo! Cinco cajas, cinco cajas, cuatro cajas, cuatro cajas, cinco cajas, para mí solito nada más Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita El cariño para los hermanos Garzales, Darío, Julver, José, Rubén, Bermina, Secocha Tu que dices Florentino Garzales, Marocela Velázquez, Arriba Capamarca Para ti escapulario de mi pecho, Caterina Escaño Banca, Arriba Anca es la libertad Siempre con la huelilla churrivilcana Quase y mantas, ando y mantas, lepo cura aquí Quase y mantas, las y mantas, pasa cura aquí Oqueña huea, naña huea, amorcito Oqueña huea, naña huea, cariñito Guay, 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 guay Cuatro cajas, cinco cajas, saciro, saludo Cinco cajas, cuatro cajas, machos, saludo Guay, 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 guay Mena y Vanessa, llegó a producciones Gallucci, SRL, Evelardo y Elías Contrales, Portesful, Perú. ¿Dónde estás? Justino Paño, para Brian Kelsey, Julia Zúñiga, Julia Lupa, familia Ancaya, Laumer, Freddy, Ricardo, Luz Marina, Teófilo, todos los comunicadores sociales, Willy Torres, Lorenzo Aldis, Givert y Corpuda, Roberto Aquina. Así, 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 llegó el padrino, Edward Márquez, Baila Sergio Carrillo, Jumbo Nuestro Primero, adelante, hoy y siempre, por nuestras costumbres y tradiciones, Corilazo